Como en las olas del mar, parece que llegas pero no es verdad. Luego sí que llegas pero ya te vas, haces mucho ruido y te vas. Damos volteretas y lo vemos todo al revés, el cielo en el suelo y la cabeza en los pies, todo al revés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!